es mágico es mágico siéntense tranquilos de caminar alrededor es un pueblo muy tranquilo creadme que lo van a disfrutar ahorita vamos a llegar a que normalmente las habitaciones se pegan a las 3 de la tarde son las 12.45 pero como vienen conmigo ya ahorita ya están listas sus habitaciones y eso que es temporada alta ya ahorita llegan, se refrescan y fíjense bien exactamente a las 2, 3 de la tarde le tenemos más de una horita es para que se relajen, se refresquen a las 2 vamos a dar una caminata les voy a decir los lugares donde pueden comer los lugares que pueden visitar y ya ustedes deciden a qué hora hacerlo con qué calma o sea si quieren hacerlo ya en la tarde a la de qué baja el sol ya ustedes deciden pero para que sepan absolutamente todo sobre el fuerte y sus lugares pero repito desde la tarde nos vamos a ver el nero por favor y esos que son senderistas pero no caminan no, nomás vamos a lonche no más vamos a buscar y qué onda ¿Qué? del carapé, el fuerte Sinaloa. Aquí está una barranca. Dice el árbol que estaba en la casa. Ah, fuera de este árbol. ¿Qué edad? Muy bonito, la sombra. Aquí está, está, afronta. ¿No está chico? La medicina, farmacia, farmacón, el CENTE, 53. Ya casi llegamos al centro histórico, si viene algo de desinterés, acuérdense que estamos muy cerca, aquí está todo muy cerca. El billar es el día. En la tarde hay un trencito que se llama el Chepito, que le da la vuelta aquí al pueblo de Ray, lleva música, está interesante. Aproximadamente 35 pesos les cobra el trencito. Ahí en la plaza principal, ahorita les voy a decir todo. Acuérdense, ahorita a las 2 de la tarde nos vemos en el lobby, para salir así rápidamente a caminar, que conozcan el pueblo, les voy a verificaciones, van a ver todo lo que se puede hacer, para que ustedes se tomen la tarde libre y puedan descansar, si quieren conocer y pasársela todo el día de shopping, lo pueden hacer también, o si pueden disfrutar, quieren ir al museo, quieren ir a comer un buen restaurante, es para que ustedes se relajen. Este punto es para que lleguen ustedes descansados a la barranca. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. A todos, es que normalmente a las 6 salíamos a que conocieran, pero era hasta eso. Yo prefiero llevarlos antes, que antes nos entregan a las 6 de la tarde. A las 3 de la tarde. Sí, así es. Si a las 2 de la tarde yo les voy a dar indicaciones de todo, les voy a conocer los puntos principales, y de ahí ustedes van a seguir donde quieren comer. Si alguien requiere de un cajero, aquí en esquina está un Bancomer, exactamente de enfrente a la derecha, en la siguiente cuadra, y luego hay un Banamex, a la izquierda, a 2 cuadras. Aquí estamos exactamente a 2 cuadras ya de la plaza, del centro histórico, y nuestro hotel está ahí pegadito a una cuadra de la plaza. Ahorita que les vamos a caminar, los voy a ubicar bien, para que vean de dónde salimos, y se puedan ubicar bien. Estos senderistas ahora están aquí. Exactamente, aquí en la derecha está el Bancomer. El hotel. Mira, me gusta ese bastón para ti, este bastón. El minero de interés. No sabe con quién venido, hay que ser mágico. Acuérdense que es mágico este pueblo, se acuerden. ¿Quién creen que ahorita no puede un buen carnaval? No, si tenemos superazos, tenemos superador de oro. Miren, aquí a la derecha está el Callejón del Beso. El pueblo. Está exactamente que la derecha me iba a la palabra para la plaza. No está la plaza a la derecha. Está la iglesia del Sagrado Corazón. Aquí estamos a una cuadra. Ahorita este... Ya casi llegamos a la tele. ¿Vale? No faltará que no ustedes busquen. El primero que pase dice Penelo. A ver, está bien. Aquí también no está bonito ya, miren. No, la experta en la casa. Iba a pegar con el ramo. Bueno, le saquen el aire, le saquen el aire. Casi pasamos, casi pasamos. Pero aquí no está tan verde. Aquí hace calor. Díganlo. Mucho. O sea, este. También aquí a la derecha está la iglesia. Y nuestro hotel está aquí a la izquierda. Hotel El Ferte, uno de los hoteles más antiguos y bonitos del Herte, Sinaloa. Hotel El Fuerte. Yo tengo una besa. Les recuerdo, a las dos de la tarde nos vamos a ver ahí en el edu, por favor. Dos de la tarde. Ahora sí, sigan, siganme los buenos. Si hay un gusto agradecerle a nuestro gran operador Chava, porque a lo mejor yo no lo vamos a ver mañana. Gracias. Gracias.